Bienvenidos a esta presentación de un programa importante para la Consejería de Cultura y Turismo en tanto en cuanto a una pasado y presente, presente y futuro. Nos reunimos en torno a la conmemoración de efemérides importantes para Castilla y León por lo que supusieron en su momento y por lo que supone para nosotros el conocimiento por los castellanos y leoneses de lo que fue nuestra historia, que en gran medida condiciona el momento que estamos viviendo. Como sabrán, en el mes de junio de este año vamos a celebrar los ocho siglos de la proclamación en Valladolid como rey de Castilla de Fernando III, el monarca que reunificaría de forma infinitiva los reinos de León y de Castilla, que se encontraban separados después de la muerte de Alfonso VII, el emperador, quien los había repartido entre sus hijos Sancho y Fernando. Solo esa reunificación ya justificaría esta conmemoración. Pero además bajo su reinado se produjeron acontecimientos importantes para nuestra historia. Se produjo la conquista de los reinos musulmanes de Badajoz, Jaén, Córdoba, Sevilla y Murcia. Se comenzaron la construcción de las catedrales de Burgos y León. Se impulsó como principal y primera universidad del reino la de Salamanca. Y se inició una época de esplendor cultural que culminaría bajo el reinado de su hijo Alfonso IX. La importancia de su figura y de su reinado pueden señalarse como un momento decisivo en la configuración de la actual Castilla y León, de nuestra comunidad autónoma. Por otra parte, este año 2017 se cumplen también 500 años de la llegada del futuro Carlos I a Castilla y León, donde en febrero de 1518 en Valladolid fuera proclamado rey. Se trata de otro momento clave en el devenir histórico de la corona, no solo por los acontecimientos que se producirían en el plazo de tres años y que celebramos, como bien saben, cada 23 de abril, básicos para entender el pasado de Castilla y León, sino que se trata de un momento verdaderamente clave en la historia de España y del mundo, pues bajo su reinado se produjo el paso definitivo del reino medieval al de la Edad Moderna, no solo por la herencia recibida y las aspiraciones de universalidad del que en 1519 fuera nombrado emperador, sino también por la determinante expansión española en el continente americano. Ambos acontecimientos nos reúnen hoy aquí, ambos acontecimientos explican el porqué de estas conmemoraciones que hoy presentamos, tronos que aunan historia y presente, que ya anunciara el presidente Herrera en el debate sobre el estado de la región y la serie de actividades que vamos a llevar a cabo desde la Junta de Castilla y León para la reivindicación histórica a través de la puesta en valor desde el ámbito cultural de tan cruciales figuras de nuestra historia. Para planificar, para asesorar, para organizar en definitiva las distintas actuaciones que se van a desarrollar, se ha creado una comisión académica y científica integrada por reputados especialistas en la materia de las universidades de la comunidad autónoma en coordinación con la Consejería de Cultura y Turismo. Permítanme presentarles a los miembros de esta comisión. Además de Carlos Merchan, que me acompaña en esta mesa, tenemos el lujo de contar con el trabajo de don Emiliano González Díez, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Burgos, con Félix Martínez Llorente, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Valladolid, que hoy nos acompañan, así como de doña Margarita Torres Sevilla Quiñones de León, profesora titular de Historia Medieval de la Universidad de León, y de don José María Monsalvo Antón, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Salamanca, que hoy no han podido acompañarnos. Presentada en la Comisión Científica y Académica, paso a detallarles las principales actividades culturales que se desarrollarán a lo largo de los años 2017, 2018 y 2019, con la finalidad de que tanto los ciudadanos de Castilla y León como los visitantes que llegan a nuestra comunidad autónoma puedan rememorar las figuras de Fernando III y de Carlos I desde muy variadas vertientes. Si bien tengo que reseñar que no es un programa cerrado, son las principales actividades que la Comisión ha preparado, pero es un programa que está abierto a la incorporación de nuevas actividades. Por una parte, con el título Memoria de un rey, Memoria de un reinado, Fernando III, se va a publicar una edición fotográfica de documentos originales del rey Fernando III o de su entorno cancilleresco procedentes de diversos archivos de Castilla y León, de España y también del extranjero, que se acompañarán de un completo estudio introductorio a cargo de profesores e investigadores de las universidades de Castilla y León. En Valladolid, en junio de 1217, fue proclamado rey de Castilla Fernando III. En febrero de 1518, también en Valladolid, lo fue Carlos I. Ambas proclamaciones nos cuentan la evolución de los conceptos de Estado, monarquía y reino a lo largo de tres siglos fundamentales en la historia de Castilla y León. Por ello, hemos querido celebrar un congreso internacional dedicado a su estudio, al de sus ceremoniales y al desarrollo institucional de cada una de estas monarquías, Carlos I y Fernando III. Un congreso que estará dividido en dos fases para que coincidan con los centenarios de cada una de dichas proclamaciones, bajo el título Coronaciones y proclamaciones regias de la antigüedad a la modernidad. La primera fase del congreso tendrá lugar en Valladolid, los días 26 y 27 de octubre de este 2017, y analizará el periodo comprendido entre el reinado de los monarcas visigodos toledanos hasta el reinado de Fernando III. A lo largo de estas jornadas se desarrollarán distintas conferencias y ponencias que abordarán desde los más variados puntos de vista el singular y trascendental ceremonial de ascenso al trono de los nuevos monarcas castellanos, leoneses e hispanos en general, incidiendo tanto en sus coincidencias como en sus diferencias respecto de otros ámbitos políticos. Y en marzo de 2018 se editarán las actas de este congreso para su difusión y conocimiento. Coincidiendo, por otra parte, con el quinto centenario de la proclamación en Valladolid, como rey de Carlos I se ha previsto realizar la segunda fase del congreso internacional, dedicado a la figura del rey y del emperador. Con un esquema similar al primero, en este caso se trata de mostrar las continuidades y rupturas que se dieron entre la corona medieval y la de la edad moderna. Y la edición de las actas verá la luz en los primeros meses de 2019. Hemos querido que, junto a la voz de los especialistas, junto a la voz de los estudiosos, se desarrolle una serie de conferencias de carácter eminentemente divulgativo a cargo de conocedores de las distintas materias propuestas con los que queremos hacer llegar al gran público la trascendencia histórica de estos centenarios y cómo han ido conformando nuestra realidad actual. Dichas conferencias tendrán lugar en las distintas bibliotecas provinciales, con el fin de llegar a la mayor cantidad de público posible. Y se hará también en dos fases, al igual que los congresos, en 2017, para Fernando III y en 2018, para Carlos I. Esta misma pretensión didáctica, esta misma pretensión divulgativa, persigue las exposiciones que se van a celebrar en los distintos archivos históricos dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo. Para el octavo centenario de proclamación del rey Fernando III, se expondrá en el Archivo General de Castilla y León, en el Palacio del Licenciado Utrón, entre el 25 de septiembre y el 29 de diciembre de 2017, diversos documentos procedentes de los archivos históricos provinciales de nuestra comunidad autónoma, que contendrá desde el fuero de Castro Verde, concedido por su padre, el rey de León, Alfonso IX, hasta los documentos originales de la época o confirmaciones de los reyes posteriores, concediendo privilegios a diversas villas y consejos del reino. La reproducción de la exposición la hemos planificado en paneles explicativos de los reinados, con especial hincapié en sus antecedentes familiares, la voz de gobierno, ordenación del territorio, instituciones jurídico-políticas, campañas militares de la reconquista e integración territorial de la corona, que se incluirá en el programa a la carta de exposiciones itinerante, con el ánimo de que puedan alcanzar a todas las provincias a lo largo de estos tres años. Asimismo, para el quinto centenario de la llegada de Carlos I al Reino de Castilla, se han planificado nueve exposiciones con fondos documentales de la época, procedentes, como en el caso anterior, de nuestros archivos histórico-provinciales. Se trata de unas exposiciones eminentemente didácticas, dirigidas a explicar cómo era nuestra Castilla y León en el siglo XVI, con especial incidencia en aspectos de la vida cotidiana. Las nueve exposiciones tendrán un esquema común y, asimismo, se incorporarán en el programa a la carta. Los fondos seleccionados serán digitalizados para su exposición virtual a través del portal de archivos de Castilla y León y con destino en la Biblioteca Digital de Castilla y León para su puesta a disposición de los investigadores y usuarios. Como complemento a todas estas actividades, quiero destacar el concierto que estará a cargo del ilustre pianista arandino Antonio Baciano en el Museo de la Evolución Humana en Burgos, en el mes de junio. Un concierto de piano, el músico castellano de Carlos V, que tendrá como telón de fondo la conmemoración de ambos centenarios con música de la época. Por otra parte, quiero apuntar que se sumarán a estas actuaciones diversas actividades de difusión en todas las ferias turísticas nacionales e internacionales en las que la Junta de Castilla y León va a estar presente a lo largo de este año. Nuestra presencia también a través de tronos en distintos canales promocionales en línea. Difusión de la ruta de conjuntos históricos impulsada este mismo año desde la Junta de Castilla y León. Edición de material promocional específico sobre las recreaciones históricas en torno a Fernando III y a Carlos I, que se celebran en nuestra comunidad para reforzar su difusión y su valor cultural y turístico. Asimismo, tenemos previsto llevar a cabo viajes de familiarización y distintos intercambios con turoperadores nacionales e internacionales para que participen y conozcan en las recreaciones históricas en las actividades que vamos a desarrollar relacionadas con estas conmemoraciones. Y, asimismo, hemos acordado recientemente nuestra incorporación a la red de cooperación de las rutas europeas del emperador Carlos V con el fin de reforzar la presencia de Castilla y León dentro de la ruta de Carlos V en coordinación con los ayuntamientos de nuestra comunidad que forman parte de esta ruta. Junto a todo ello y en el ámbito de la puesta en valor de nuestro patrimonio ligado a la conmemoración, se potenciará y difundirá el proyecto de intervención y puesta en valor del patrimonio cultural de Villa García de Campos, la villa que eligió Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania para que creciera su hijo, don Juan de Austria, los restos del Castillo de los Quijada y la colegiata de la Compañía de Jesús. Asimismo, la figura de Fernando III el Santo tendrá su reflejo en el proyecto cultural El Sueño de la Luz que se está desarrollando en la Catedral de León por ser uno de los principales impulsores de su construcción. En definitiva, un amplio programa de actuaciones culturales, turísticas y patrimoniales con el que queremos, desde la Junta de Castilla y León, rememorar, difundir y dar a conocer, así como celebrar a dos monarcas, Fernando III y Carlos I. Tan solo me resta agradecer la iniciativa de muchos municipios de Castilla y León que, vinculadas a las figuras de Fernando III y de Carlos I, ponen a nuestra disposición recreaciones históricas para rememorar sus logros y sus figuras y, sobre todo, gracias a los componentes de la Comisión Académica y Científica por dotar de rigor académico histórico a las actuaciones previstas de esta conmemoración de dos monarcas fundamentales en nuestro devenir histórico. Dos tronos que aunan historia y presente en Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.